¡Suscríbete y activa notificaciones! Ahora vamos a ver quién se anima a un duelo verbal. ¿Vamos? A ver, chicos. Vamos, ¿quién se anima? A ver. ¡Muy bien! La parejita. ¿Ustedes son? ¡El tronco y la gata! ¡Bravo! La gata no ataca y se rescata. Es puro amague. La gata, la gata. ¡Ojo con esta gata! ¡Bien que se la aguanta! El tronco a la gata la dejo muda. No desarpes o sale trompada. Y eso rima con medio tarada. ¡Bravo! 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 Es un chiste nada más, Valeria. Te dije que no era buena idea, Luca. ¿Te animás? Obvio. A mí me gusta la milanesa. Y a vos, flaquita, te hago hamburguesa. Si a vos te gustan las hamburguesas, no me hagas falsas promesas. Yo te prometo el oro y el moro. Vení ahora y busca este tesoro. ¡Bien! 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 ¡Bien!